Pasó de ir a toda velocidad a vivir en completa quietud. Quedó cuadrapléjico por un accidente en su bicicleta. La misma que le dio tantos triunfos, tantas medallas, tanta felicidad. Patricio Escobar fue 15 veces campeón nacional, medallista suramericano, podio en un mundial. Hasta que una caída lo dejó completamente inmóvil y lo bajó de la bici para siempre. Pero volvió para contar el cuento. Diego Rubio lo acompañó en su proceso de aguante y rehabilitación. Un campeón en mayúsculas que ahora le pedalea a la vida para ganarle la carrera a la discapacidad. Hoy en día yo soy como un deportista de alto rendimiento. A mí me toca dedicarme a entrenar y a superarme y a buscar lo mejor que yo pueda hacer. A pesar de todas las limitaciones con las que tengo en este momento, yo no puedo esperar que pueda ser un poquito mejor. Porque cualquier cosita que yo gane es una ayuda. El solo hecho de yo poder estar hablando aquí con vos es algo que para mucha gente que tiene relaciones como yo es muy difícil. Los médicos le pronosticaron una vida sin moverse, sin tragar, sin respirar por sus propios medios. Y eso sí sobrevivía. Sufrió un accidente terrible mientras bajaba en su bicicleta a toda velocidad por unas escaleras. Estuvo al borde de la muerte, pero se empeñó en lo que parecía imposible. Se aferró a la vida, luchó hasta con las fuerzas que no sabía que tenía y volvió a soñar. Cabe siempre que sueño, sueño montando en bicicleta, pero es montando en bicicleta después de la lesión. Entonces es como un sueño, como si fuera en el futuro. Porque yo sueño ya recuperado, pues tuve una lesión y no me quiero dañar la recuperación. Patricio Escobar es un campeón en la bicicleta y también en la vida. Antes del accidente que lo condenó a una silla de ruedas, fue ciclista y de los buenos. Ganó tantas medallas que ya perdió la cuenta. Y ahí estábamos nosotros, era que seguíamos todo el día cuando éramos pelados. Antes viajaba por el mundo compitiendo. Hoy pasa el tiempo en su casa, dedicado a hacer terapia. Aprendiendo a disfrutar de la quietud, valorando hasta el hecho de respirar. Muy bien, excelente. Uno tiene que valorar todo. Lo poquito que tengamos a agradecerlo. Yo creo que lo más importante es que estamos siendo testigos de que esto existe. Ver el planeta Tierra es suficiente razón para darlo todo. Saltaba sobre piedras montado en su bicicleta de trial. Cruzaba riachuelos y caminos de barro en su bicicleta de enduro. Bajaba por montañas empinadísimas en su bicicleta de downhill. Vivía a toda velocidad, a mil. Y aunque ahora lleva una vida en reposo, sin afanes, todavía es incansable. ¿Cuántas horas entrenaba en bicicleta cuando era deportista de alto rendimiento? Unas tres horas más o menos. ¿Cuánto tiempo hace de terapia hoy en día? Puede ser unas cuatro horas. Usted sigue siendo un hombre con una disciplina donde deportista de alto rendimiento. Sí, sí, es una cosa que yo me metí en la cabeza, que tengo que tener esa disciplina porque en esta lesión hay que estar muy saludable. Porque aparte de la movilidad de la lesión, pueden haber unas complicaciones médicas que pueden surgir a raíz de la lesión. Está paralizado del cuello para abajo. No puede mover las piernas ni los brazos. Aunque sí tiene algo de movilidad en el tronco. Los músculos del cuello y de la cara son sus herramientas más útiles. Le sirven para comer, que no es poco. Para comunicarse y hasta para usar el computador desde el cual edita con la cabeza los videos que publica en YouTube. Si tuve mi canal de YouTube ya es con intros, con imágenes satelitales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cuatro. El corazón no late de la misma manera porque se da ya un sistema que es el parasimpático. Todo falla hasta los pulmones. O sea, de hecho, para mí respirar, yo no utilizo el 80% de los músculos que utiliza la gente normalmente para respirar. Entonces, para mí todo se vuelve una misión. Hoy su misión, y no imposible, es dejar hasta el último aliento en cada una de las actividades de recuperación y mantenimiento. Si el fisioterapeuta le dice, por ejemplo, que cabecear un balón le da algo de balance, le mete la ficha hasta que lo logra. Y si jugar con sus perros le ayuda con la fuerza, lo repite una y mil veces, día y noche. Yo no me rindo. Y a pesar de que me hace falta todo, pues, como el deseo de tantas cosas que yo quisiera hacer, no importa. No importa porque yo tengo que pensar en lo que puedo hacer, no en lo que quisiera hacer. Hace solo unos meses, este guerrero sin límites no era capaz de hablar durante mucho tiempo sin ahogarse. Tampoco podía permanecer sentado sin marearse. De hecho, antes de nuestra entrevista no estaba seguro de poder hacerlo. Estaba nervioso, pero las cosas han cambiado. Han cambiado para bien. La mejoría es evidente. ¿Los médicos no le creen que esté tan bien? No me creen. Bueno, eso por lo menos es bueno. Para alguna noticia recibo uno de los médicos de vez en cuando. Porque cada vez siempre son malas noticias. Con la ayuda de un par de enfermeras que estaban pendientes de cualquier necesidad de Patricio, hablamos durante horas sobre sus triunfos y sus derrotas, sobre morir en vida y volver a nacer. Lo vimos reír, también lo vimos llorar. Lo acompañamos a recorrer su casa, llena de rampas que permiten su movilidad. Y, claro, al final nos dejamos contagiar por su optimismo. Que las limitaciones son mentales. Yo creo que uno en la vida tiene que aprender a desligarse de las limitaciones que tiene uno. Patricio tiene la cabeza intacta. Lee, ve series y películas. Echa chistes. Su memoria y su capacidad de gestión son envidiables. Busca patrocinadores y aliados que lo ayuden con los costos de su recuperación. Vende productos de mercadeo. Organiza eventos de recolección de fondos para otros atletas colecciones similares a la suya. Yo nunca fui a estar detrás de un escritorio, realmente. Yo toda la vida he sido muy inquieto. Me encanta explorar, me encanta salir. Fui aquí reconocido, de hecho, uno de los apodos que tenía era Patricio Turso. Este hombre inquieto que no nació para estar en una oficina de Medellín. Tiene 44 años. El trabajo de su papá llevó a su familia a pasar largos periodos en el Urabá, en Cartagena, en Providencia, siempre cerca al mar. Le gusta bucear, escalar, le gusta la aventura, cualquier cosa que lo haga sentir libre. Pero existe una actividad que siempre le llamó la atención más que el resto. Desde que descubrió la bicicleta, fue su mejor amiga. Era su novia. Sí, era mi novia y era un problema con mis novias. Porque la bicicleta siempre fue... Ah, vas a montar en bicicleta. Yo, pues sí, voy a montar en bicicleta. Yo me imagino que ese problema lo tenemos todos los amantes de las bicicletas. Se tomó en serio el deporte a los 15 años. Creó un equipo de ciclomontañismo con unos amigos y empezó a escribirse en las competencias de Medellín y sus alrededores. Esa trocha tiene sus... Lo disfrutaba como poco. Y desde la primera carrera, se notó que tenía una habilidad especial para la bici. Me gustaba competir en todas las modalidades. Ciclomontañismo cross country, ciclomontañismo en downhill. Ganaba, cogía medallas, cogía trofeos. Entonces también darse cuenta que uno era bueno para algo, entonces lo motivaba a uno seguir a seguir. Y Patricio siguió hasta convertirse en una leyenda viva del pedal. Se consagró en una categoría llamada trial, en la que los ciclistas controlan la bici con el cuerpo para saltar sobre piedras, sobre muros, sobre tubos. También se destacó en enduro y en downhe, una especialidad en la que los corredores bajan como almas que lleva al diablo. Con nervios de acero, por calles, por montañas, por escaleras. ¿Qué se siente ir a 60, 80 kilómetros por hora bajando unas escaleras? Yo siempre estaba expuesto a cualquier caída igualmente, pero siempre nos la gozábamos. ¿Pero no le daba miedo? Habían cosas miedosas, pero era un miedo como unas cosquillitas ricas. ¡Ale, gallines! Aunque las categorías en las que competía no son tan taquilleras como el ciclismo de ruta de Nairo y Rigo, o como el BMX de Mariana Pajón, la hoja de vida deportiva de Patricio es admirable. Fue 15 veces campeón nacional y subcampeón suramericano de trial. Se subió al podio en un mundial de enduro, pero al alcanzar tantos triunfos le costó sangre, cicatrices y lágrimas. ¡Lista, pista! ¡Lista, voy, voy, voy! Sobrado de tigre, me decía, yo aquí llegaba todo el tiempo con una raspada. ¿Y se debió caer 600 veces? Claro, sí, todos. Desde el número uno en el mundo hasta el número mil del mundo. Es normal caerse. Sí, parecía normal. Hasta el fatídico 12 de octubre del 2019. Ese día, mientras montaba en un barrio montañoso de Bogotá, la vida le cambió para siempre. Han pasado más de tres años, pero lo recuerda como si hubiera sido ayer. Y a veces, también le duele como si hubiera sido ayer. Como cualquier otro día, Patricio estaba disfrutando de la bicicleta y como cualquier otro día nos metimos por una zona urbana, específicamente de Ciudad Bolívar, y allá en unas escaleras, digamos que yo me alegré un poco más de la cuenta. Le solté más los frenos a la bicicleta y como iba con tanta velocidad, la bicicleta rebotó y me catapultó hacia el frente. Yo venía con todas mis protecciones y caigo yo de cabezas primero. Todavía conserva el casco que llevaba el día del accidente. Para él es un símbolo de supervivencia. ¿Y yo cómo voy a botar y a desestimar algo que fue tan importante? Patricio no perdió la conciencia con la caída. Tan despierto estaba, que desde que sintió que no podía moverse, supo que lo más probable era que tuviera una lesión medular. Sabía que no era ni la primera ni la última vez que le pasaba algo hacia un deportista de su calibre. No podemos atribuir eso ni al destino. No, llámese lo que llámese, un accidente más de malas que otro accidente. Apenas pudo hablar, lo primero que hizo fue pedirles a quienes llegaron a auxiliar lo que llamaran a un neurocirujano. Intuía que era el único especialista que le podría ayudar y no le faltaba razón. Yo dije, yo me tengo que salvar como sea. Y no me importa cómo quede. Para mí lo más importante es vivir. Yo tengo unos hijos, yo tengo una esposa, yo tengo unos papás, unas hermanas, yo tengo unos amigos, tengo un mundo que yo no quiero decirle adiós todavía. Se negó a rendirse. Todo lo contrario, se comprometió desde el minuto cero a luchar con todas sus fuerzas para no tener que decir adiós. Fue una decisión difícil, fue una decisión racional, fue una decisión consciente. No poder hablar, no poder comunicarme, no poder decir a la gente dónde me dolía, dónde me incomodaba, no poder respirar. No, una cosa impresionante. Pero yo al final del día decía, joder, pucha, si yo soy capaz de pasar por sobrevivir esto, ya lo que sea que venga. ¿Cuántos días pasó en el hospital? 82 días en cuidados intensivos y en cuidados especiales. Según el reporte médico, sufrió una lesión, una luxofractura en las vértebras C3, C4 y C5. Y por ahí, por esas terminaciones nerviosas de la médula, pasa prácticamente todo lo que controla esa máquina tan compleja que es el cuerpo humano. El problema es que la C3 es la que controla el nervio frénico, que es el de la respiración. Al dañarse ese nervio, existe la posibilidad de que uno no pueda respirar y que necesita respirar con un ventilador de por vida. Patricio dejó el respirador artificial a las semanas, mucho más rápido de lo que los médicos esperaban. Hoy necesita ayuda para entrar al baño, para lavarse los dientes, para comer, para bañarse. Su esposa, sus hijos, sus enfermeras, sus médicos, sus fisioterapeutas conforman un equipo de apoyo incondicional. Lo cuidan y le dan ánimo, aunque a veces parece que es él el que les da ánimo a ellos. Justo antes de la lesión, estaba en óptimas condiciones. Entonces yo tenía un cuerpo listo para una guerra, por decirlo así. Mi cuerpo quedó totalmente destruido, pero al salir de yo al hospital yo ya venía con una base muy buena. Una base que me permitió a mí respirar solo, tener mucha más fuerza, tener memoria muscular. Y para no perder esa memoria muscular, entrena como si fuera a participar mañana mismo en un mundial. Es consciente de que en cualquier momento puede aparecer un nuevo tratamiento que lo ayude en su proceso. Y su cuerpo debe estar lo mejor posible para aceptarlo. Por eso, hasta se consiguió una bicicleta de última generación que lo ayuda a mover las piernas y a mantenerlo activo. Inicialmente se empieza con una activación en más o menos unos tres minutos. Después se activa la electricidad progresivamente. Es un nivel de aceptación, porque uno pasa del querer al poder. Entonces en este momento soy en el, yo puedo con esta lesión hacer lo que yo quiero hacer. Así no puede hacer lo que yo hacía antes. Ya eso tiene que cambiar por completo y ya mis metas y mis cosas son otras cosas. Pero, claro, el mantenimiento de Patricio es caro, o mejor, es carísimo. Para eso están algunos ahorros, el trabajo de su esposa, el suyo editando videos y vendiendo productos de mercadeo, algunas entradas de viejos negocios y también la solidaridad de amigos y desconocidos que han organizado subastas y donatones a su nombre. Me sentía en cómodo con muchas cosas, que me den la comida, que me laven los dientes, que me limpien, que me rasquen, que me acomoden, que no sé qué, que no sé cómo. O sea, pero al final del día uno tiene que tener la humildad de aceptarse uno mismo como desea que esté. Pero este crack de sonrisa fácil y también de lágrima fácil no se queda en las quejas y en los reclamos. Dice que tiene la misión de dejarnos un mensaje a todos los que nos quejamos o nos aburrimos porque sí y porque también. Ojalá yo estuviera como vos, que estuviera aburrido como vos, pero me pudiera levantar de esa cama y quitarme el aburrimiento con cualquier otra cosa. Que si estás aburrido por nada, por lo menos párate, andate para otro lado y aburrita en otro lado entonces, no jodas. O venite para acá donde mismo y nos aburrimos los dos juntos entonces. Pero lo más probable es que uno no se aburra al lado de este campeón de campeones. A pesar de su condición, irradia optimismo y buena onda. Pues para él el simple hecho de poder hablar, de poder respirar, de poder comer, ya es un motivo poderoso para seguir pedaleándole a la vida con toda. Patricio no pierde las esperanzas de que la ciencia siga avanzando y pronto exista algún tratamiento que lo ayude a tener al menos un poco más de movilidad e independencia. Toda nuestra admiración para semejante crack.